Llegaron desde Chasuta, sector Mucuyacta y otras zonas lejanas a Tarapoto a cobrar por pensión 65, pero se encontraron con una barrera tecnológica. No había sistema para poder cobrar el dinero que el Estado les otorga a las personas seleccionadas de la tercera edad. Hay que volver, y ese es el problema que creo que pensión 65 no nos quieren atender hoy día. Nos dicen que va a ser mañana, va a ser miércoles, o jueves, casi los días. Totalidad por la gesta, algo de inconsciencia en las bandas que está ahí. ¿De dónde viene usted? Yo estoy viviendo desde Chasuta. ¿Te asusta? ¿Cuánto gasta por venir? Yo estoy gastando 70 soles de gasto por todo mi comida, desde ayer. ¿Y no ha rentado en 2%? Todavía no es posible que me queden encerrados, todavía no es el dinero. ¿Ha habido problemas en la bandera? La gente está medio preocupada por el pueblo, porque ya quieren volver. Completamente no dicen que la realidad es que no va a ser el pago. Son más de 100 personas que llegaron desde Chasuta a cobrar las pensiones, tanto 65 como del programa Juntos. Hay una cantidad de más de 100 personas que vienen desde Chasuta a cobrar. Y también el programa Juntos, también de los mares, que cobran. ¿Es la primera vez que o siempre pasa esto? Yo creo que esta vez es la primera vez que está pasando. Ya hay algunos pensiones que se estaban cobrando, se estaban cobrando en el maro. Pero ahora se está viendo que a veces algo diferente, no nos dan el resultado bueno. ¿Y tú no tienes que regresar a este futuro? Posiblemente, pues, porque esperen aquí en Zarapoto, es de diario, sale la plaza. A veces, comer tres veces al día y la comida se va. ¿Cada dos meses le pagan? Cada dos meses. ¿No existe una oficina del banco ahí en Chasuta? Sí existe, pero allá no es solamente, creo, para la inspección este, para el programa Juntos. Y para la inspección Juntos, no hay. No puede todo eso. Ese es el motivo que nosotros venimos ya. Ya ahí, igual, es un buen gasto, nomás en puro, en pasaje y después en comida. ¿Cierto, Pablo? ¿Con algunos más lejanos de Dr. Caceríos? Sí, yo, yo, posiblemente, yo, yo no soy de mi Chasuta, soy de una comunidad nativa de mi Chasuta. Desde allá viene, desde allá venimos, y es un costo poder venir hasta allá. ¿Cuánto es todo el pasado día? Bueno, desde allá es, este, cinco y dos. Y cuatro y dos, más la comida, aproximadamente de cien dólares de gasto para estar acá todos los días. La gran mayoría de ciudadanos tuvieron que regresar a sus localidades y otro tanto no les quedó otra que quedarse para que puedan hacer efectivos sus pagos y el día de mañana o el miércoles a más tardar.